¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Y tengo el gusto de charlar en esta ocasión con Elmer Mendoza, uno de los escritores más reconocidos de nuestro país, y sobre todo por su novela negra, que de verdad nos ha llevado por los rincones más oscuros también de lo que se refiere a la maldad humana, pero también a reconocer cuando existe esa bondad y ese apoyo entre todos. En esta ocasión, Elmer, primero déjame darse la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Estamos en plena final 32. No, pues al contrario, muchas gracias a ti. Es un gusto, como siempre, estar en la final, aunque sea de esta manera. Así es, aunque sea de manera a distancia, pues aquí estamos presentes. Tu más reciente obra, que es Ella entró por la ventana del baño, pues el título, después de conocer tus demás obras, nos saca un poco de contexto, pero nos habla ya de cárteles, nos habla ya de una situación compleja, porque también abordas, pues como una relación amorosa histórica, ¿no?, de alguien, y de ahí de pronto entran los cárteles y entran los grupos de poder. Platícanos mejor tú de esta última obra que nos presentes. Pues sí, en efecto, hay dos historias, una de ellas que es la de un señor que está muriéndose, le quedan 12 días de vida, y quiere ver a una chica que conoció hace más de 20. No sabe nada de ella, no supo nada de ella. Lo único que tuvo con ella fue una intensa relación erótica, muy fuerte, y que, digamos, la desarrollo de como en nueve capítulos, esa parte de la historia que es, lo hice con muchísimo cuidado, así, y pues con la idea que quedara no una parte sucia de la novela, sino al contrario, muy propositiva, que fuera capaz de, digamos, despertar los recuerdos y citar los deseos de todos los seres humanos. Y afortunadamente, hasta ahora, los testimonios que tengo, sobre todo de mujeres, es que les ha encantado esa parte. Y me gusta mucho porque las mujeres es un universo muy complejo, y el hecho de que les llegue un texto, pues quiere decir que el texto tiene ciertas virtudes que incluso escapan al entendimiento del autor, ¿no? Y pues eso me agrada, me agrada de verdad mucho. Y la otra historia es que tenemos a un exmilitar que ha estado más de 20 años preso, y que sale, cumple condena, y sale con deseos de vengarse de todos los que tuvieron que ver con el hecho de que fuera detenido, ¿no? Y en el camino encuentra al zurdo y lo amenaza con matarlo también. Y entonces la novela va a pasar el zurdo, pues, escapando del tipo ese, pero a la vez con el concepto de que la mejor defensa es el ataque y de que él también tiene que ir descubriendo quién es ese tipo, dónde vive, quién trabaja con él, por qué es tan cruel. Es decir, va completando el perfil del siciliano, así le dicen. Y también algo que me intriga mucho es de por qué él no tuvo nada que ver cuando fue detenido, él todavía no trabajaba en la policía, en ese departamento. Entonces, ¿por qué con tanta hazaña quiere acabar con él y lo amenaza? Y bueno, todo esto. Y eso es parte de lo que el lector va a descubrir en la novela, ¿no? Aparte de que va a encontrar esa hermosa pelirroja que, bueno, que les va a despertar lo mejor de sí mismos a las mujeres y también a los varones. Y además, lo interesante que es cómo estas historias se entrelazan, ¿no? Bueno, sí, porque uno de los puntos que tienes que cuidar es de dónde los vas a entrelazar. Porque hay un momento en que es inevitable, pues, es una historia donde aparecen al menos dos o tres de los mismos personajes. Entonces, ¿dónde los vas a juntar? ¿En qué momento? ¿Cuál es el punto exacto de la novela en que tienen que entrar en contacto? Y eso, pues, eso se hace con mucho cuidado, ¿no? Y tratando de que sea coherente, de que tenga sentido y de que, bueno, los lectores no tengan ningún reparo en relación al punto donde ocurre, donde las dos historias confluyen. Así es. Oye, y pues yo quisiera saber si esta novela en particular te basaste en algún hecho real o todo es totalmente ficticio. Ay, esa pregunta es bien peligrosa. Bueno, a lo largo de mi vida yo recopilo cosas que escucho, cosas que leo en periódicos perdidos. Es un periódico que, vamos, que sale una notita así, no sé, en un diario de alguna ciudad pequeña. Y si yo lo llevo a ver, queda en mi cabeza. Queda en mi cabeza. Y con las dos historias tiene ese origen. Es decir, yo vi los militares, no, eso me lo contó hace mucho tiempo una persona. Que de luego no puedo decir quién es porque ya mañana pasa mejor vida. Y este, pero sí, la otra sí leí una pequeña nota en un periodo, no me acuerdo qué ciudad fue. Eso que ando viajando yo siempre veo, porque eso es parte de la vida cotidiana de las ciudades, de los pueblos y sirven para conocer mejor en los sitios donde uno está parado. Y con el paso de los años, también encontré, conocí hace mucho tiempo, ella entró por la ventana del baño, es una canción de Paul McCartney de que cantan los Beatles, y la que la grabaron en el último disco, en Evie Roth, en 1969, en los 70 por allá, ¿no? Y antes de separarse. Y cuando yo escuché la canción me gustó mucho, dije que esta es una historia, porque yo todavía no era escritor, esta es una historia, se me hacía. Y cuando hicieron homenaje a Paul McCartney en el Kennedy Center en Washington, con Obama y Michelle ahí presentes, pues Stephen Taylor cantó esa canción y dije, tengo que escribir la novela. Y ya junté las tres cosas. La canción de Paul McCartney es una historia real, o sea, alguien se metió a su casa, una fan, y lo único que quería saber cómo vivía su ídolo, y él supo y la saludó, y hizo la canción. Entonces dije yo, no, pues aquí también me entra por la ventana del baño. Entonces, él entra a una ventana del baño, pues tengo que crear un barrio, crear una casa, crear un baño, todo eso, establecer la relación entre ellos. Como es una relación sexual, tiene que ser inmediata, o sea, por lo mismo que hicieron una cita después de que se vete a sus casas. Entonces, hacerlo todo eso, pero con mucha coherencia, con mucho cuidado lo hice. Entonces, digamos, esos son los tres puntos que confluyen dentro de la... Lo que sería, ya entra por la ventana del baño, que por cierto es la sexta entrega de la saga de El Zurdo Mendieta, ¿no? Un detective, pues, que ya es parte de la cultura mexicana. Ciertamente, así es. Y bueno, pues esta ya la presentas, ¿no? Ya nos las estás entregando, esta obra, y seguramente ya estás trabajando en alguna otra cosa. Platícanos, por favor, Elmer. Ay, también, eso es muy complicado adelantar cosas, porque uno luego adelanta cosas que no se hacen realidad. Y pues cambian. Y hay alguien que te reclama años después, oiga, pero usted dijo que... Usted prometió. ¿Cuándo lo dijo? Y pues mira, yo antes de terminar, ahí entré por la ventana del baño, empecé a trabajar por ratos en una novela de anticipación. Esas novelas que tratan de predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Y escribí, o estoy escribiendo una novela que pasa en 2052. Entonces, los personajes, pues, todavía son personajes que les tocó la pandemia de niños. De hecho, los personajes nacen en 2021. Y entonces, pero les toca convivir con personas que han enfermado por las secuelas de la pandemia. Es decir, todo ese ambiente. Y también lo que tiene que ver con la economía, con lo que tiene que ver con el mundo de las enfermedades, de los medicamentos, de las drogas. Entonces, básicamente, no me meto nada con gobiernos, con formas de gobierno, nada de eso. Pero pues sí con eso y con la cultura también. Entonces, cuento una historia en que ocurre en un pueblo muy pequeño donde es tomado por fabricantes de drogas, por gente que siembra también una droga nueva. Y el personaje principal que es originario de ese pueblo decide regresar, ¿sí? Decide regresar porque él cuando mueren sus padres, probablemente de alguna de las enfermedades, de las secuelas del COVID, él se va del pueblo. Se va del pueblo por lo que ellos tienen tierras, son agricultores. Entonces, él la renta por mucho tiempo y cierra su casa y se va. Y regresa 12 años después y encuentra al pueblo hecho un infierno. Así como está ahora Guanajuato. Ya sé. Sí, entonces, ese regreso, pues claro, él es un tipo absolutamente pacífico, pero las circunstancias hacen a los hombres, ¿no? Entonces, él, pues, termina, digamos, tomando cartas en el asunto y, pues, hasta ahí te voy a contar. Sí, sí. Pues vamos a esperar. Pues ya llevas mucho. Yo pienso que sí la vas a terminar y la vamos a poder disfrutar y algo diferente. Pues se trata de escribir, de trabajar. Si soy novelista, no es porque lo diga, sino porque escribo novelas. Claro. Y son, además, gente muy disciplinada. Los escritores que tienen un éxito, tan grande como el que usted ha tenido. Bueno, pues, en realidad sí, ¿no? Pues, es que es la manera. Lo primero que te enseñan tus maestros es que hay que trabajar, que las novelas no se escriben solas, que los poetas probablemente tengan esa ventaja, ¿no? Que se sientan y pueden conseguir una obra maestra y acá no. Las novelas requieren días, horas, días, años, trabajo, revisión, reinvención, innovación, es decir, una serie de consideraciones que no se hacen en poco tiempo, se lleva su tiempo. Y más que dentro de mis aspiraciones de escritor, estaba, digamos, a trabajar con un tipo de lenguaje particular, que es el lenguaje del norte de México. Y entonces, pues, eso igual implica un trabajo, que no es contar una historia con el español estándar, sino que tengo que encontrar lugares para las expresiones callejeras, para las expresiones populares, para las expresiones duras, sencillas y para todo. Todo tiene un lugar dentro de una novela, pero hay que encontrarlo. Entonces, bueno, eso es otro trabajo adicional. Todas las cosas que yo cuido dentro de la escritura de mi novela. Claro. Elmer, para terminar, ¿qué le dirías al público que nos esté escuchando? Y para que vayan, conozcan esta nueva novela de Elmer Mendoza, y para que también reactiven esta lectura, esta literatura, aún cuando estemos en, o fuera, o dentro del tiempo de pandemia, no importa, que estemos leyendo. Bueno, para el público, pues en primer lugar es que tienen que ir a la feria. Yo creo que la feria es un universo de ofertas, ¿sí? De ofertas para que todos sean mejores, y dentro de esas ofertas va a estar el stand de Penguin Random House, y ahí pues van a encontrar cinco de mis novelas, y entre ellas ella entró por la ventana del baño, y pues si se las pueden llevar todos, yo creo que no se van a enojar los de Random, y yo menos, entonces, pero si no, pues pueden llevarse una, pueden llevarse y entra por la ventana del baño, de verdad, es una novela que es importante, fíjense, apenas salió, ya es importante dentro de la historia de la literatura mexicana, de la literatura negra, y me gusta mucho, porque el hacer una literatura que además sea un elemento de presentación de qué es lo que escribimos en México, qué es lo que somos en México, el que no rehuimos contar los problemas que tiene el país, es decir, hay un país real, hay muchos países imaginarios, pero hay un país real, y hay novelistas que trabajamos sobre ese país real, pero yo creo que los padres de familia pueden ir a la feria también, y encontrar libros para niños, en otras, en la, hay de los Stan, y ya, ayudar a sus hijos a ser mejores, ayudar a que, una vez que, que lean, que ellos estén atentos al desarrollo de sus hijos, exclusivos desde niños, de sus hijos jóvenes, de sus hijos adultos, y que eviten, por esta vía, por la vía de la cultura que funciona, pues que se metan al huachicol, que se metan a todas las cosas, que, digamos, han empañado tanto lo que es la imagen de Guanajuato, ¿no? de mi ídolo, José Alfredo Jiménez, entonces, vamos, yo creo que la, que todos los, las personas, que tengan contacto con esta entrevista, pues ojalá, pongan oídos a lo que estamos diciendo, y busquen formas, de, de hacerlo, porque, acuérdense que, los delincuentes, vivieron de niños en una familia, y, y, y fueron, recibieron cierta educación, y, y fue la, les enseñaron, o no, valores sociales, entonces, los libros ayudan muchísimo, de veras, muchísimo, yo soy papá, y soy abuelo, y soy abuelo, y, y yo, mis nietos, leen, y los que no leen, ojean, sí, entonces, enseñarlos, desde niños, desde bebés, todo, todo lo que tiene que ver, con el arte, es decir, la, la lectura, la música, la plástica, todo la, lo que es parte de la experiencia, entonces, ahora, los niños, que andan por los seis años, pues, hacen preguntas, bien raras, ¿no? Sí. ¿Cómo se originaron las abejas? Ay, Dios, a ver, échatela, pero es eso, es de la, de la provocación, ¿no? De, de que está recibiendo, por lo, el contacto que tiene con el mundo imaginario. Por supuesto. Pues, muchísimas gracias a Elmer Mendoza, por esta deliciosa charla, esperamos de nueva cuenta, tener la oportunidad, de poder entrevistarlo, cuando presente su siguiente obra. Claro que sí, Ter, muchas gracias a ti también, ¿eh? Gracias, Elmer, hasta luego. Hasta luego, cuídate mucho, y cuida a tu familia. Claro que sí. Gracias por acompañarnos, en este encuentro con la lectura, te esperamos el próximo sábado, a la una de la tarde, solo aquí, por Radio Cristo Rey.